La lora de cara azul o amazona de lomo rojo se distribuye por Colombia, Venezuela y Guyana, habitante de bosques de la cuenca del Amazonas. Con la frente roja y la cara de color azul, sobre el verde general de su plumaje tiene la espalda de color rojo brillante, que se puede observar si los ejemplares bajan las alas. Se alimentan principalmente de frutos y semillas. La frente roja y sus mejillas de color azul son característica propia de esta especie. Sus números en la naturaleza están disminuyendo sin que se sepa el número real de efectivos. Bajo cuidado humano su reproducción es infrecuente. Los machos pueden mostrarse muy agresivos en la época de cría. Esta especie se reproduce en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Envasia. Loro Parque Animal Envasia Loro Parque Animal Envasia Loro Parque Animal Envasia Loro Parque Animal Envasia Loro Parque Animal Envasia